Ahora, fíjense ustedes, queridos compañeros, compañeras, yo también he insistido en el diálogo, yo quiero informar al pueblo de Venezuela lo siguiente. El día de hoy el expresidente Rodríguez Zapatero sacó un comunicado de manera inconsulta, no consultó al gobierno soberano de Venezuela sobre el comunicado que sacó. Informando asuntos que hasta el día de hoy habíamos considerado necesario mantener en resguardo. Yo espero que públicamente rectifique esta posición, porque el trato que yo le he dado al expresidente Zapatero ha sido de respeto, permanente. Resulta que en las últimas seis semanas se han dado conversaciones directas entre delegaciones de la MUT y una delegación presidida por el doctor Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Elías Agua. En esas conversaciones hemos llevado la propuesta de paz y le hemos abierto una compuerta a la MUT para que vuelva el camino de la política, para que vuelva el camino de la constitución. Siempre hay que buscar la paz por la palabra, no por la bala. Yo no quiero guerra en este país, yo quiero paz en este país, a través de la palabra y la justicia. balas no, votos sí, balas no, votos sí, balas no, votos sí, balas no. Y con la constituyente gobernando, compadre, a partir de la próxima semana. Adiós rogando y con la constituyente gobernando. En los últimos días estuvimos a punto de llegar a un acuerdo para publicar un comunicado aprobado por todos los partidos políticos de la MUT, todos, todos ellos están informados. Cuando sale el patiquín, pichón de Hitler, a llamar a sus estupideces, que paro cívico, y después sale en la noche, el paro ha sido un éxito. Así son ellos. Ayer llamaron a la toma de Venezuela y los vieron kurdos a todos en la noche. ¿Será esa la toma de Venezuela? En medio de su locura, estaban sentados con el gobierno conversando. Porque ustedes saben qué quieren ellos, y yo lo voy a decir. Ellos los que quieren, su única obsesión, hoy, después de los 110 días de locura, es inscribirse ante el Consejo Nacional Electoral para las elecciones de gobernadores y gobernadoras. Es lo único que quieren. Es lo único que ellos quieren. Yo los llamé a que se metieran en la constituyente y tuvieron miedo. ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! ¡No volverán! Es lo único que quieren. Yo soy un hombre de palabra, compatriota. Lo cortés no quita a lo valiente. Yo soy un hombre de palabra y sé sostener la palabra con quien sea. Bajo la escuela del comandante Chávez yo recorrí el mundo y esta mano se lo di a quien me la extendió. Más de una vez le di la mano a Obama cuando era canciller. Y eso no me quitó mi energía, mis convicciones y mi fuerza de revolucionario. Al contrario, uno se crece. Uno se crece en la medida que es capaz de sostener la verdad y la palabra en la que cree. Por eso hasta el día de hoy habíamos sostenido estas conversaciones en privado. Así la pidieron ellos. Y yo dije, está bien. Si es por la paz del país, está bien. Teniendo confianza que íbamos a llegar al 29 de julio y al 30 de julio la Comisión de la Verdad y la Justicia y la Constituyente establecerá la verdad. Habrá justicia e irán presos los responsables de todos los crímenes que se han cometido. Pero tenemos que buscar el diálogo nacional. Yo siempre lo digo. Ellos no nos reconocen a nosotros. Hemos ganado 18 elecciones y nunca han reconocido nuestras victorias. Julio Borges el 16 de julio me lo contó un pajarito. el 16 de julio cuando se dieron cuenta del río crecido de Pueblo que se lanzó al ensayo electoral al simulacro y a las 3, 4 de la tarde se dieron cuenta que en los pocos lugares que ellos colocaron ya no había nadie firmando para la oposición. Ellos saben dónde quedó el plebiscito. ¿Por qué se olvidaron tan rápido? Porque era una farsa. Yo respeto las 600 mil personas que fueron a firmar ese día. Yo las respeto. Son venezolanos. Son venezolanas. Así nos odian. Ustedes, compatriotas de la oposición nos pueden odiar. Nosotros no los odiamos. Nosotros amamos este país y vamos a construir este país para ustedes, para nosotros y para todos. Ahora, fíjense ustedes. Ahora fíjense ustedes Aquí se aplica el dicho perfecto Que le gusta a Dios dado A Dios rogando Por un lado nosotros dialogando Con la palabra para convencer Para llegar a acuerdo Para buscar la paz a través de la palabra Y por otro lado en la calle Con autoridad Gobernando, movilizando al pueblo Haciendo la campaña electoral sin perder tiempo ¿Y dónde estamos hoy? A las puertas de una elección histórica Para la Asamblea Nacional Constituyente Ellos no pudieron detener la Constituyente La Constituyente es una realidad política del país Y yo Si no hubiera sido por este error Yo no me hubiera visto obligado como estoy A hablarle al país de este tema No voy a dar secretos Yo pudiera decir quiénes fueron Qué dijeron Dónde estuvieron Cuántos días No Yo tengo palabras Como siempre la he tenido Pero tengo que decirle a Venezuela Lo único que le interesa a la MUT Es inscribir sus candidatos Por eso fue que ellos no hicieron Esta semana en el cronograma loco La hora loca La semana pasada eligieron unos magistrados Todos están en Miami Despachando desde Miami Y la operación Tuntú Se llevó a varios por usurpadores Dónde están los magistrados de la MUT Los supuestos magistrados ¿Por qué se olvidan tan rápido, verdad? Y les digo algo Que no salga de esta sala Ustedes saben ¿Por qué? Ustedes saben ¿Por qué? La Asamblea Nacional Oligárquica Burguesa No eligió A los supuestos Nuevos rectores del CNE ¿Ustedes saben por qué? Porque ellos se quieren inscribir Para las elecciones Y saben Que el único poder electoral Que tiene un cronograma electoral Y tiene el poder constitucional Es el CNE Dirigido por Tibisay Lucena Ellos lo saben No vayan a decirle a nadie esto Por favor, se los pido Están como loquitos Y los llaman de la embajada gringa Guarimba Seguir Seguir Guarimba Y ellos Y las elecciones No me importa Seguir Guarimba Es la verdad Más allá del humor Más allá de la verdad Esta es la realidad Yo ratifico Siempre ratifico Y ahora con la constituyente Ya como una realidad El camino de Venezuela Es el diálogo Con justicia Con verdad Porque nosotros lo que queremos Es paz 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 Para construir prosperidad Para resolver los problemas Para construir la felicidad De nuestro pueblo No digo más Jorge Rodríguez De esto Jorge Rodríguez Compañero Estás autorizado Por mí Como presidente De la república Si la MUC Viola los acuerdos Que se han establecido Para este diálogo secreto A decir Toda la verdad Y a mostrar Todas las pruebas Estás autorizado Desde ya Yo tengo que hablar de esto Porque el pueblo se preguntará Cuando el pueblo lee Nuestro pueblo es politizado Tiene una cultura política Y cuando lee El comunicado de Zapatero Dirá ¿Pero qué es esto? Yo estoy obligado A explicarle a ustedes Yo no me puedo quedar callado Tengo que decir Todo lo que pueda decir Sobre este esfuerzo Nuevo esfuerzo Que he hecho Por el diálogo y la paz Caso cerrado Bueno camaradas No les voy a quitar Mucho tiempo ya